vamos a hacer lo que es el uso de la aplicación start stop la aplicación pueden obtenerlo si compran el módulo le enviarán una contraseña y una identidad que puede ser cambiado una vez que ya esté instalado y una vez que ya pueden entrar a la misma interfaz entonces puedes cargarlo de la app store o sino de play store está start stop pero está como card 2 entonces entramos una vez que ya está instalado el módulo del bluetooth vamos a hacer el uso del bluetooth a través de un teléfono móvil iphone entonces yo ya tengo instalado y al instalar pueden generar un patrón de seguridad entonces ok ya desbloquee el teléfono y como ustedes pueden ver el bluetooth está activado el bluetooth se activa siempre y cuando usted esté cerca del vehículo cerca cerca entonces podemos generar algunas acciones por ejemplo en este momento qué es lo que voy a hacer voy a bloquear y desbloquear lo que son las puertas de los seguros ahí está vamos a perdón el mensaje spam entonces vamos a abrir y cerramos cerrado podemos hacer de esta forma o si no podemos sacudir el teléfono sacudimos el teléfono solamente sacudimos el teléfono eso todo otra de las cosas que podemos hacer aplicaciones en el caso que no tenga la llave cerca o el control es el smart key el vehículo se le apagará pero mientras el smart key está cerca pasará encendido entonces como yo quiero apagar el vehículo utilizo pongo seis dígitos que se generan déjame ingresar los seis dígitos entonces confirmamos los seis dígitos y automáticamente se apagó entonces voy a hacerlo desde este ángulo para que ustedes puedan ver que si en sí funciona ahí está damos arranque mire cómo arrancó el vehículo encendido encendido entonces apagamos otra vez seis dígitos confirmamos ahí está se apagó entonces otra de las funciones también es el historial en el historial puedes ver dónde está ubicado el vehículo ok es el uso del gps entonces también tenemos la opción del teléfono lo que si tiene en el caso que tenga insertado en la bandeja un chip también se puede realizar llamadas y aquí hay otras opciones de configuración los datos todo lo demás entonces este ha sido este corto vídeo espero que les guste saludos a todos amigos